Hola, si elegiste la modalidad de voto postal y te empadronaste, llegará a tu domicilio un sobre de la Universidad Nacional de Córdoba en el que podrás encontrar Sobre número 1, con las instrucciones para el voto por correo y las boletas únicas de sufragio pertinentes, firmadas por las autoridades de la Junta Electoral. Sobre número 2, es una respuesta postal paga, que indica destinatario, junta electoral, unidad académica y claustro que corresponda, y remitente, elector o electora. Sobre número 3, este es un sobre blanco, sin marca identificatoria, que será el que se utilice para introducir la boleta seleccionada y que deberá cerrar por completo, a fin de garantizar el carácter secreto del voto. Deberás colocar este mismo dentro del sobre número 2, junto con una copia de documento de identidad, frente y dorso, firmada por su titular, y entregarlo en las oficinas de la empresa postal. Es importante que envíes este sobre entre el 11 y el 15 de octubre, para que tu voto sea válido. La Junta Electoral de la Universidad solo aceptará los sobres número 2 enviados por correo postal. Si en cambio, elegiste la modalidad de voto presencial, te esperamos en la Facu desde el 18 hasta el 22 de octubre, para ejercer tu derecho electoral.